Chicos, por fin tenemos ante nosotros el tráiler definitivo del nuevo DLC de Elden Ring, La Sombra del Arbol Aureo. Junto a este tráiler seguramente os hayan surgido mil y una dudas, sobre todo lo referente a cuanto a Lore en cuanto a historia, quiénes son los nuevos personajes que se han presentado, qué nuevas ubicaciones son las que se nos han expuesto ante nosotros, y sobre todo, Miquela, dónde está, quién es y qué intenciones tiene. Bueno, pues todos estos datos los vamos a ver en este vídeo, junto a una cosa muy interesante, y es que Miyazaki, el creador del juego, ha dado unas cuantas entrevistas y ha expuesto bastante información sobre lo que viene a ser este DLC, así que voy a añadirlo a todo lo que vaya comentando sobre el propio tráiler. ¿Ok? Vamos a darle caña, empezamos entonces. Y vamos a comenzar no por el tráiler, curiosamente, sino por su descripción. Una descripción que es muy útil para ponernos en situación de lo que se nos viene con este DLC. Esta descripción dice lo siguiente. Reniega de la gracia, la tierra sombría, un lugar ensombrecido por el árbol áureo, donde se produjo la primera venida de la diosa Márica, un reino purgado en una batalla olvidada, y calcinado por la llama de Mesmer. Fue hacia esas tierras donde Miquela se dirigió, se despojó de su propia carne, de su fuerza y su legado, de todo lo que era dorado, y ahora Miquela aguarda el retorno de su señor prometido. Esto es muy interesante y podemos teorizar de que estas tierras sombrías son en realidad una antítesis, un alter ego, de las tierras intermedias bañadas por la gracia del árbol áureo. Aquí es donde, por lo visto, se produjo la primera venida de la diosa Márica, es decir, sus primeros pasos como diosa. A partir de aquí vemos que fue un reino purgado, es decir, que ha quedado totalmente en ruina, en una batalla olvidada, de la que no se sabe nada, por lo que esto nos puede decir que a día de hoy, en nuestro juego base, no encontraremos absolutamente nada que nos enlace con esta tierra sombría. Ningún guiño, ningún easter egg, nada por el estilo, salvo el propio huevo donde se haya Miquela, como veremos ahora mismo. Y por último, fue hacia estas tierras donde Miquela se dirigió, y se despojó de su propia carne, de su fuerza y su legado. Pero puede que veamos lo que viene a ser el propio espíritu, al igual que pasa con Melina, y que sea el propio Miquela que nos vaya guiando. Quedaos con esto, porque puede estar muy interesante para lo que veremos también dentro del tráiler. Sabiendo todo esto entonces, vamos a comenzar. Y sí, como ya intuíamos, va a ser el capullo donde se haya Miquela, el lugar desde el que vamos a acceder al DLC, tocando su mano. Esto se va a confirmar incluso más adelante en el mismo tráiler. Aquí el propio Miyazaki en su entrevista nos confirma que Miquela ha tenido que viajar a esa tierra de las sombras porque tiene un gran objetivo que cumplir allí. Y ojo, que justo cuando estamos comentando esto, también veis que se revela a una personajilla que posiblemente ya conocemos. ¿Estos ropajes nos recuerdan a Melina? ¿Será ella o no será? Bueno, más adelante en el tráiler lo confirmaremos, lo desmentiremos o teorizaremos. Esto sucede mientras una voz en off, por ahora desconocida, nos narra la siguiente frase bastante importante. Puro y radiante. Él blanda el amor para purificar los corazones de los hombres. No hay nada más aterrador que eso. Esto nos puede indicar que aunque a priori, Miquela es un personaje bueno y bondadoso, que acoge a todo aquel que es repudiado por la sociedad de las tierras intermedias, con su albo hierático, el fael, también es el empirio más poderoso según nos cuenta su hermana Malenia. Y esto puede dar lugar a que ese aura tan afable, tan misericordiosa que tiene, realmente sea todo lo contrario, y al final nos encontremos a un Miquela despiadado, un Miquela al que temerle de verdad, por ser ese empirio más poderoso incluso que la propia Malenia. Sí, todo parece indicar que Miquela va a ser una clara inspiración de Griffith en Berserk. Sacad vuestras propias conclusiones. De esta toma pasamos a una nueva en la que vemos a nuestro personaje cabalgando por un gran prado, muy parecido a Altus o Liurnia, con varios edificios de fondo que seguramente serán aquellas mazmorras de legado que visitaremos. En palabras del propio Miyazaki, nos dice que este escenario, de la sombra del árbol áureo, es una tierra completamente nueva, separada físicamente de las tierras intermedias, y por lo tanto, para llegar allí, implicará una especie de deformación del mundo. Esto me suena mucho al DLC Viejos Cazadores de Bloodborne, donde visitaremos algunas zonas similares a las que vivimos dentro del juego base, pero deformadas efectivamente, o incluso en los DLCs de Dark Souls 3, donde también vemos sobre todo en el último DLC, la ciudad anillada, cómo el mundo se está retorciendo y se están juntando unos escenarios con otros. ¿Podrá pasar aquí lo mismo? ¿Podremos visitar escenarios que también visitamos en el juego base, pero retorcidos de alguna forma? Algo me dice que sí, porque más adelante en el tráiler, veremos un sitio que puede que os suene muchísimo. Ah, y sí, en esta zona lo que más llama la atención son las lápidas fantasmales. Mucha gente especula con ellas, pero realmente no es nada nuevo. Ya sabéis que el mundo de los vivos y los muertos está ligado en el Den Ring, que están muy cerca el uno del otro, e incluso en las tierras nevadas podemos ver tanto animales fantasma, como incluso árboles fantasmales. Así que esto realmente no es ninguna novedad. De aquí, por fin vemos la toma que nos muestra al propio árbol áureo y su estado actual, bastante demacrado, como siendo abrazado por otro tipo de árbol, sangrando sabia o siendo extraída de la misma, y con un velo muy similar al que encontramos en los aposentos de la reina Marika. Puede que Marika, siendo esta la primera zona que visitó, tomase estos velos como inspiración para su propia habitación. En cuanto al diseño del árbol áureo, todo parece indicar, y según vamos a ir viendo en el tráiler, que va a estar muy ligado con el crisol, o lo que es lo mismo, una forma primigenia del propio árbol. Así que no es de extrañar que al final incluso se juntase en el árbol primigenio, el árbol áureo, o que el propio árbol primigenio esté estrangulando al propio árbol áureo, y que se esté volviendo a una época primigenia, a una época del propio crisol. Y aquí pasamos a un personaje que como veis está inspeccionando lo que puede ser la runa de Miquela, aquella que representa al eclipse. Es muy similar a la runa de los nonatos de Renala, pero yo creo que está claro que al final, siendo Miquela tan directo al eclipse, siendo Miquela alguien que está buscándolo, que esta runa fuese tal cual la propia runa del eclipse. Luego vamos a ver a dos personajes totalmente nuevos, y una voz comentándonos que en esta zona debe derramarse sangre de los fieles al árbol áureo. Es decir, que va a ir totalmente en contra de la orden dorada. Una contrapartida. Volvemos a incidir en el hecho de que parece que este tipo de tierra es el alter ego de las tierras intermedias, donde vamos a ver su versión en negativo, la otra cara de la moneda. Pasamos ahora a algo que considero bastante revelador. Un nuevo personaje, como veis, tendido en el suelo, y al fondo varios lirios de Trina junto a este color morado que también lo representa. Como ya sabemos, Trina puede ser, de nuevo, el alter ego de Miquela. Así que, ¿pudiese ser en la propia Trina este personaje que hemos tirado en el suelo? Puede que sí que veamos tanto a Miquela como a Trina dentro del DLC, cada uno con sus propios intereses, como lo eran Marika y Radagón. ¿Vosotros qué opináis? De aquí vamos a pasar a una nueva zona, una nueva habitación, que os va a recordar totalmente a los dominios de los Caria, con piedras refulgentes por lámparas, y un nuevo personaje que se parece muchísimo al que porta la estatua invertida Cariana, por ejemplo. Sí, los hechizos, las piedras refulgentes, el cosmos, vuelve a hacer acto de presencia en este DLC, y quién sabe, esto es una especulación muy loca, pero ¿podremos conocer por fin a la tercera hermana de Rani? Ya veremos. Bueno, zona de pantano, ya sabéis cómo es Miyazaki, lo va a colocar en cada Souls que él haga, de hecho lo ha confirmado también en entrevistas que le encanta hacer zonas de pantano, y en este vamos a ver algo diferente, también se especula mucho, que nos va a causar estados alterados totalmente diferentes, puede que locura, puede que necroplaga, puede que algún tipo de veneno diferente, no se sabe, pero está claro que este pantano tiene un color diferente, pero bueno, que lo vamos a tener que sufrir igual. Ahora nos vamos a un cuadro de una mujer y un anciano, cuyo broche en ese anciano tendremos que recordar para más adelante porque va a salir, y ojito a esta mujer, que no sé si seré yo y mi locura, pero veo que tiene una mano puesta en su vientre, como si estuviese embarazada. También lo veremos. De nuevo, vamos a pasar a una zona tipo cueva, con muchos tarros de los que, bueno, de la Orden Dorada se hacía eco, se hacía uso, para alimentar a los retoños del árbol aureo, como ya sabéis, Alexander y compañía. Y una nueva zona de lava que perfectamente puede ser una nueva cueva, o una nueva tumba de héroe, ya sabéis, las típicas mazmorras. Pasamos a una nueva toma, y aquí podemos ver la que posiblemente sea la fortaleza principal que recorreremos. Como veis, con una especie de piedras flotando al final, al fondo. Sí, nos recuerda mucho a Faruna Azula. Mucha gente especula que esta era Faruna Azula antes de elevarse al cielo. Yo realmente lo dudo, creo que es una zona totalmente nueva. Una zona que incluso puede ser la previa al ending al final del propio juego, del propio DLC. De hecho, creo que desde esta zona accederemos a la copa del árbol aureo, donde acabará el DLC con el último combate contra el jefe final. Es mi especulación. También quiero saber qué opináis vosotros. De aquí vamos a el gran golem de fuego con cuerpos en su interior, que como veis también está custodiado por varios caballeros. Según palabras del propio Miyazaki, esta fue un arma terrible que se usó en la guerra que ocurrió dentro de la Tierra de las Sombras. Y que la leña que se utiliza en realidad son restos de cuerpos que fueron puestos ahí para quemarse. Podemos ver cuerpos, podemos ver incluso un caballo en su cinturón. Mucha gente dice que tiene cabezas de gigante. Es decir, todo ser vivo podía ser ese combustible para el golem. También podemos ver la máscara que porta, que me recuerda un poco al blasón de Santa Trina, aunque aquí no me hagáis mucho caso. Y ya estáis viendo la zona de combate, es decir, campo abierto totalmente. Se entiende que este es un jefe totalmente opcional. También en palabras de Miyazaki, la experiencia que vamos a tener dentro de este DLC va a ser muy similar al juego original. Es decir, podremos avanzar, retroceder, levear como queramos en la zona que queramos. Es decir, también, el orden de cada jefe nos lo ponemos nosotros mismos, tenedlo en cuenta. De aquí pasamos al plano de un gusano comiéndonos, ojo, con la luna de Renala de fondo. Sigo diciendo que aquí Renala, los Caria, el tema de las piedras refulgentes va a tener mucho peso en cuanto a Lore se refiere. Pero bueno, curiosamente este gusano parece ser un antecesor de los propios gusanos que nos encontramos en la zona de las tierras intermedias, aquellos afectados por la necroplaga. Puede que tengamos por fin una historia para ellos, porque ahora mismo no tenemos nada. A ver si hay suerte. Y de aquí vamos a presenciar el combate contra uno de los jefes más interesantes que se nos presentan en el tráiler. Como veis, su parecido es el típico atuendo de león chino que portan varias personas al mismo tiempo. Y sí, aunque está claro que es un augurio, por la forma de sus pies muy parecidos a los de Morgoth, también porque tiene cuernos, lo que estamos viendo es que hay varios seres dentro de este mismo jefe, por lo que se entiende que nos ataque de formas totalmente diferentes, usando rayo o usando este ataque que puede ser necroplaga o un ataque de rocas, algo raro, algo diferente. Pero vamos a seguramente adelantar que este enemigo tenga una variedad de ataques increíble, a cada cual totalmente diferente por elementos que va a utilizar, por diferencia de ataques físicos, de magia, incluso encantamientos. Preparad vuestras defensas porque puede ser uno de los jefes más difíciles del juego. Y esto nos lo va a confirmar Miyazaki un poco más adelante, ahora lo veréis. Y es que llega el momento de presentar a Mesmer, el cabeza de cartel de este tráiler, el jefe de jefes. El jefe cuyo diseño es un quebradero de cabeza para entender su historia. Porque atentos, como veis, tiene varias cabezas de serpiente rodeándolo, que puede que partan de un mismo cuerpo. Por otro lado, parece usar una especie de hemofuego, y esto unido a su lanza, cuyo diseño me recuerda mucho al tridente de Moog, parece vincularlo totalmente con la madre diosa sin forma, la diosa de la sangre. Pero luego tenemos su casco de serpiente, luego tenemos también las alas de dragón que tiene en la espalda, sus ojos también serpentinos, lo que también nos pueden recordar un poco a la comunión dragontina, su sed de armadura que también nos recuerda a los caballeros dragón, pero luego tenemos su pelo rojo que nos recuerda a Radagon. Hasta ahora me he preguntado por qué este jefe era tan popurrida de elementos, pero he podido teorizar que al final parece que a una todo lo que está en contra de la orden dorada, pero partiendo de la base de que pudiese pertenecer a la familia real, de ahí el pelo rojo a los Radagons. Su frase es bastante clave porque le habla a su madre, pero ¿a qué madre se refiere? ¿A Marika? Tendría sentido, pero también podría tener sentido a la madre diosa sin forma, la diosa de la sangre. Este es el gran problema que tenemos con este enemigo, que es demasiado popurrí. ¿Por qué teoría de especulación me inclino yo? ¿Con ese pelo y esa frase? Porque es un hijo bastardo, un hijo no deseado de Marika, un hijo desterrado al igual que hizo Gwyn con el rey sin nombre. Exactamente lo mismo, porque este señorito se alió con los enemigos de la orden dorada, de tal forma que fue su enemigo número uno. De ahí también se entendería el por qué se nos comenta en el mismo tráiler que esta zona, esta tierra, que ya ha sido asolada por el propio Mesmer, sea una tierra donde se debe derramar sangre de aquellos vinculados con la orden dorada, con los seguidores o fieles del árbol áureo. Tiene todo el sentido. Y sí, también se ha especulado de que este podía ser el hijo de Rickard y Tannis, pero en realidad sería una historia bastante meh, bastante cutre para un jefe que puede dar mucho más de sí. Aunque sí, también se ha especulado de que este sea el propio Rickard de joven, cuando se encontró por primera vez con Englai, con la serpiente. Pero es que todo indica, o el lore nos cuenta, que Rickard se encontraría con Englai en la mansión del volcán, donde ya se le rendía culto. Y es una única serpiente, no tiene dos cabezas ni nada por el estilo. Pero es muy rara esa teoría y, aunque pueda ser cierta al final, yo por lo menos no la compartiría. Avanzando desde Mesmer, vamos a ver nuevos enemigos, nuevas cenizas de combate, nuevos hechizos, que fijaos qué interesante, un hechizo de mariposas con área de efecto, y algo muy, muy interesante. El fondo, en esta escena, vamos a ver leones con cuernos. Sí, un nuevo tipo de enemigo procedente del crisol. Nuevas cenizas de ataque de nuevo, y un nuevo jefe, como estáis viendo la entrada con la niebla. Un jefe que va a ser seguramente el típico caballero, muy grande, tipo armadura caballero pesada, algo así. Pero bueno, que esa armadura puede estar muy interesante, y nos va a dar bastantes defensas. Nuevos ítems arrojadizos y armas. Y de aquí pasaremos a ver a nuestro jugador usando un nuevo tipo de encantamiento, muy parecido al rugido de Greyroll, pero en modo oso y con cuerno de crisol. Vuelta a ver temas del crisol dentro de este DLC. Vuelvo a repetir que ese arbolaureo está muy demacrado, y todo parece indicar que es que está volviendo, o lo están intentando hacer volver a la época del crisol, donde toda vida confluía, toda vida se aceptaba. Y Miquela puede que esté queriendo hacer eso, puede que quiera volver al crisol, o hacer algo similar al crisol. De aquí pasaríamos a ver a un nuevo tipo de NPC enemigo, que también está en un campo abierto. No sé si es que este DLC va a enfocarse mucho en enemigos o jefes, que los tendremos en campo abierto para combatirlos de la forma que realmente queramos, sin tener una especie de estructura alrededor que nos limite. Pero bueno, estamos viendo una especie de bailarina roja. Esto puede ser la contraposición a la bailarina azul del propio Taelisman de la bailarina azul. ¿Os acordáis de él? Pues bueno, como digo, vuelvo a repetir, puede que esta nueva tierra sea la contraposición de las tierras intermedias. Pero continuemos y veamos este enemigo montado en un jabalí, muy parecido a los de Dark Souls 1, por cierto, que utiliza magia gravitacional. Va a ser muy parecido seguramente a los centinelas draconianos agrestes, pero versión magia gravitacional, con lo que nos puede hacer eso, acercarnos a ellos obligatoriamente, que nos lancen meteoritos, etc. Y encima un jefe que va a ser ultratanque. Preparaos, ¿eh? Preparaos. Seguido de un rinoceronte, típico enemigo a lo oso del juego original, con un ataque tipo puerco spin del crisol, que posiblemente sea muy útil para utilizarlo en PvP. Porque sí, este ataque podremos utilizarlo nosotros también. De aquí pasamos al combate contra un caballero esquelético, que ahora va a caballo. Poca broma y puede que de nuevo la muerte, que está más allá de la vida, es decir, aquella muerte de Godwin, vuelva a hacer acto de presencia aquí. El caso y lo que más me ha llamado la atención es la zona de combate, esta cueva, típica cueva donde combatimos contra Midir. No quiero decir nada con esto, pero se parece muchísimo. Y luego veremos a este enemigo, que posiblemente sea un jefe, que como veis, porta el blason de anciano que vimos en el cuadro junto a la mujer. Sí, ese anciano es muy importante para la historia. No sabemos muy bien este blason, también mucha gente especula con que, de nuevo, es el símbolo de Santa Trina. Yo no lo veo tan claro, pero como veis, está guapísimo este enemigo. Va a ser la leche. Y este arma puede estar interesantísimo, porque seguramente luche con su cabeza anclada al arma. Bueno, por último, vamos a ver de nuevo a Mesmer ejecutando sus ataques y a nuestro personaje llevando un arma peculiar, una especie de escudo, lanza o lanza de doble hoja. Y es que va a haber nuevas armas, luego lo comentaremos, nuevas armas muy interesantes. A Mesmer, por cierto, al final del tráiler, vamos a verlo sentado en una silla parecida a un trono. Aquí Miyazaki ha confirmado una cosa. Él comenta que las personas que han jugado al juego pueden reconocer que este trono es uno de los que están en la sala o la zona de jefe donde luchas contra Morgoth o Godfrey. Esto es lo que representa a los tronos en la base del árbol áureo. Y se supone que simboliza que Mesmer está en pie de igualdad con estos otros semidioses e hijos de Marika que se sentaron en estos tronos y ocuparon las habitaciones dentro del propio árbol áureo. Esto nos puede indicar, por un lado, que efectivamente Mesmer sí que tiene el mismo nivel que cualquier semidios, pero que no sea un semidios per se. O puede que efectivamente Miyazaki nos esté haciendo un doble guiño de ojo diciéndonos, ojo, que aquí tenemos a un nuevo hijo de Marika no reconocido en su día. Bueno, con todo esto pasamos al final. No al final del tráiler donde vamos a ver seguramente a un Miquela viendo como ese árbol se va transformando a su antojo. Por ende, será el final del juego donde veremos seguramente un nuevo orden con un nuevo árbol y veremos a ver si las intenciones de Miquela no son buenas, malas o algo totalmente diferente a lo que nos esperamos. Y es que Miyazaki nos ha confirmado lo siguiente. En este DLC vamos a tener más de 10 nuevos jefes. 8 tipos tipos de armas nuevos y vuelvo a recalcar lo de tipos. Veremos a ver qué saca de aquí. Un pantano venenoso como no y al menos y de esto se habla mucho un jefe igual de difícil que Malenia. En palabras del propio Miyazaki comenta que ha creado algún que otro jefe con la misma mentalidad con la que crearon a Malenia dentro del propio DLC. Es decir, un jefe que desafiará al jugador y con suerte será tan memorable como fue la propia Malenia. Así que preparaos para un enfrentamiento que no va a ser obligatorio será opcional pero con un nivel de desafío un nivel de exigencia al jugador igual, similar al de la propia Malenia. Por último el tema de cómo está establecido el DLC en cuanto a tema de tamaño en cuanto a tema de cómo se va a jugar. Por un lado en cuanto a escala o tamaño o duración va a ser muy comparable un poquito más grande que toda el área de Necrolimbo del juego base unida. Es decir toda la zona Necrolimbo que os hagáis la idea que eso va a ser el DLC un poquito más amplia pero más o menos. La estructura va a ser de manera similar como ya hemos dicho es decir mapas de campo abierto con mazmorras heredadas de gran escala y también algunas pequeñas. Sí habrá de vuelta las típicas dungeons un poquito más genéricas pero que igualmente estarán interesantes. Por lo demás una experiencia igual de desafiante que el ending del juego base o sea que la dificultad del DLC va a incrementar un poquito al juego base pero no demasiado. No os esperéis un DLC tipo Allodar Soul 2 porque no va a ser así donde se nota que hay un salto de dificultad o incluso viejos cazadores en Bloodborne que también se nota ese salto de dificultad. Aquí va a ser algo más sutil pero igualmente vamos a ver que va a haber dificultad más que de sobre en el juego. Y con esto poco más. Por ahora esto es lo que tenemos del DLC no he querido meterme demasiado en especulaciones para no confundiros también porque a partir de aquí muchísima gente está especulando con cosas totalmente aleatorias y claro se puede confundir muchísima gente con ello por lo que he intentado ser lo más claro posible y a partir de aquí que vosotros también participéis y me comentéis que opináis de todo lo que habéis visto del trailer. Sin más espero que os haya gustado próximamente traeré un nuevo vídeo con la información que vaya saliendo a la luz y sobre todo con la entrevista de Miyazaki al completo y sin más también espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos. Así que chicos hasta esa próxima nos vemos adiós Ah, sí una cosita importante vamos toca el brazo atrofiado y viaja al reino de las sombras no estará lejos ojalá nos encontremos nuevamente esta frase creía que venía de Melina y por ende la teoría que os he comentado al principio más aún porque parece que es ella pero gracias a la entrevista de Miyazaki el cual nos comenta que Miquela va a hacer un poco la función de las gracias o mejor dicho de la luz guía yo creo que al final esta última frase también viene de Miquela el cual nos guiará en este nuevo DLC sin más ahora ya sí que sí nos vemos en próximos vídeos ¡Gracias!